Hola, bienvenidos a Apple Esfera. Como sabéis, dentro de poco, Apple va a poner de forma pública su beta de OS X iOS emite. La nueva versión del sistema operativo es bastante atractiva, primero por el cambio de interfaz, que es lo primero que nos va a llamar la atención, y segundo por todas las novedades que va a tener, sobre todo con la llegada de iOS 8. Bien, seguramente muchos estaréis pensando en actualizar, o mejor dicho, en instalar esta beta, nada más que esté disponible. El problema es que, claro, como beta que es, puede que tenga ciertos problemas, aplicaciones que todavía no funcionen de forma correcta, o simplemente no lleguen a arrancar. Por ello, lo que hoy vamos a ver es cómo instalar esta nueva versión de OS X iOS emite de una forma segura. Para ello vamos a tener dos opciones. La primera es creando una segunda partición en el disco duro de nuestro Mac, y la segunda es instalándolo en una tarjeta externa o en una memoria USB. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es eso, la opción de instalarlo dentro de una segunda partición de nuestro disco duro. El motivo es más que evidente. La nueva versión no va a borrar nuestro disco duro, sino que se va a actualizar el sistema, y los datos van a seguir estando ahí. Pero, claro, no es lo más recomendable si solamente tenemos un Mac, si es nuestra máquina de trabajo. Por tanto, lo que vamos a hacer es ir a la utilidad de discos y vamos a seleccionar nuestro disco duro. En la mayoría de los casos solamente va a tener una partición, que es la que corresponde al sistema operativo, a la que tenemos instalada. Bien, hacemos clic aquí en particiones y veremos que solamente tenemos eso, solamente tenemos una partición. Para poder crear una segunda partición de una forma segura y poder ahí instalar esta versión previa, esta versión beta de OS X 10.10, lo que vamos a hacer es hacer clic en este icono de aquí de más. Como veis, se nos ha creado una segunda partición y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner OS X y os emite. Bien, ahora el tamaño vamos a ajustarlo, pues nos hace falta que sea tanta capacidad, así que vamos a ponerlo, por ejemplo, en 30 GB. Le damos a aplicar, crear particiones y esperamos los pocos segundos o un par de minutos que tarda en ejecutarse en hacer esta operación. Una vez que ya la tengamos, el siguiente paso va a ser instalar la versión beta del sistema, que es algo bastante sencillo como vais a ver a continuación, pues es un proceso prácticamente automático. Finalizado el proceso de la utilidad de disco, vemos como ya tenemos las dos particiones. En la primera está nuestro sistema operativo tal cual y en la segunda una partición en blanco que hemos creado para instalar la beta. Bien, nos vamos a salir y ahora el siguiente paso será copiar el instalador de la nueva versión de OS X y os emite en una tarjeta SD. Nosotros ya la tenemos en esta tarjeta, así que insertamos, vamos al Finder, abrimos la tarjeta y vemos el instalador. Bien, hacemos doble clic y nos va a salir la pantalla del instalador. Si le damos a continuación, veremos que nos salen los términos de licencia, aceptamos y aquí en principio solamente nos aparece una partición, en la partición principal donde está nuestra versión actual de OS X. Para instalarlo en esa segunda partición lo que hacemos es clic en mostrar todos los discos y ya vemos la partición que hemos creado. Le damos a instalar, continuar, introducimos nuestra contraseña de administrador y el proceso empezará de forma automática. Ahora simplemente es cuestión de esperar y ya lo tendremos. Bien, la segunda opción es instalar el sistema en una unidad de almacenamiento externo. Bien, puede ser un disco Thunderbolt, Fireware, USB, el que queráis. Lo que sí es ideal, que si es USB, pues sea USB 3.0 para que la velocidad de transferencia de datos entre la unidad de almacenamiento externo y nuestro equipo no sea excesivamente lenta y tengamos una experiencia relativamente aceptable. Así que, bueno, imaginaos que ya tenemos nuestro disco duro externo instalado. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir nuevamente a la utilidad de discos, vamos a seleccionar el disco duro y vamos a crear una partición. Aquí sí es importante que cuando creemos la partición, dentro de las opciones, elijamos el tipo de tabla de particiones GIF. Una vez que lo tenemos seleccionado, le damos a aceptar y en formato utilizaremos Macos Plus con registro. Le damos a aplicar, creamos la partición y esperamos el proceso, el tiempo que tarda este proceso en finalizar. Una vez que ya lo tenemos, el siguiente paso es el mismo que hemos visto anteriormente. Vamos a iniciar el instalador de OS 10.10 y vamos a ver qué nos sale. Bien, vamos a lanzar nuevamente el instalador y ahora nuevamente le damos a mostrar todos los discos. Como veis nos aparece esa unidad externa, le damos a continuar y empezará el proceso de instalación en esa unidad. Luego, para arrancar desde esta unidad, simplemente mantenemos pulsada la tecla A, la tecla de opción y nos aparecerá una pantalla que nos da a elegir esa unidad para poder iniciar el sistema desde ella. Bien, como habéis visto, todo el proceso de instalación, tanto en una memoria externa como en la propia partición de nuestro disco duro, es un proceso bastante sencillo. De todas formas, si una vez después de haber probado la beta, no nos convence o simplemente queremos recuperar ese espacio para poder seguir trabajando con normalidad hasta que se lance la versión final, el proceso es bastante sencillo. Volvemos a entrar en utilidad de discos, seleccionamos nuestra unidad de almacenamiento, vamos a la pestaña de particiones y seleccionamos la partición que hemos creado. Le damos, hacemos clic en el icono de menos, eliminamos la partición y ahora arrastramos nuevamente hacia abajo la primera partición para recuperar toda la capacidad disponible. Nuevamente le damos a aplicar, crear particiones y listo, ya lo tendremos. Así que espero que esta información nos sea útil de cara al futuro, de cara al próximo lanzamiento de esta versión beta pública de OS X IOS emite y nos seguimos leyendo aquí en applesfera.com